Mi nombre es Berni González de Zarate, creador de The Wearable Factory Project y mi incursión dentro de los wearables y la idea inicial de todo este proyecto radica hace 15 años cuando estuve a punto de ahogarme en un lago de Álava, concretamente en un pueblo llamado Erentchun y desde entonces siempre quise realizar una prenda que tuviera tecnología incorporada y que pudiera salvarte en caso de tener un problema en el agua. Y hace tres años tuve la posibilidad de llevarlo a cabo junto a Bilbao de Quincha y al Espacio Open y gracias también a Paula Guimerans y de todo ello salió mi incursión en este nuevo mundo que es el de la tecnología del textil y creé una asignatura que incorporaba toda esta materia. Un proyecto de estas características necesita de un corazón y una cabeza. En este caso el corazón lo ha puesto Berni, que es la idea madre de este proyecto y la cabeza es de Lisa Martín de IBM Watson donde se pudo gestar este proyecto. Para desarrollar estos proyectos los alumnos han utilizado la plataforma en la nube de IBM que es IBM Cloud. Esta plataforma ofrece una serie de opciones de computación y un catálogo de servicios con los que construir aplicaciones de una forma ágil y sencilla. Entre las opciones de computación ellos han optado por los runtimes de Cloud Foundry con los que pueden disponer de entornos en segundos y utilizar el lenguaje de programación que prefieran. Se trata de un proyecto de investigación en el que se quiere hacer uso de la tecnología dentro del textil. La Universidad de Deusto nos ha facilitado el alumnado de diseño industrial, la Universidad del País Vasco los ingenieros informáticos y finalmente la Universidad de Acesine, los diseñadores de moda. Para Acesine participar en un proyecto de esta naturaleza donde están implicados otras universidades importantes de nuestro país es todo un reto puesto que los alumnos del grado en diseño de moda están muy implicados para sacar adelante frentas que puedan ayudar a otras personas y esto nos produce una enorme satisfacción y estamos muy orgullosos tanto los estudiantes como la propia institución. Todo ello lo unimos a diferentes empresas como son IBM que nos aportó su programa de inteligencia artificial IBM Watson y gracias también a Bilbao y Kincha que nos ha dado el espacio y también recursos económicos para financiar todo este proyecto. El proyecto We Are All surgió después de una sesión de trabajo en grupo que tuvimos en la Universidad de Moda de Santander. La pregunta era ¿qué podemos hacer con la inteligencia artificial de IBM? Nos decantamos por la innovación social y entonces empezamos a pensar ¿qué es lo que hace que las personas conecten? Es la comunicación. Esta idea surge con el fin de solventar algunos problemas que tienen ciertas personas de la sociedad. Para comunicarse como son los autistas decidimos realizar este proyecto porque creemos que es una parte de la población que no estaba muy atendida y nosotros queríamos dedicarle una mención especial. En el proyecto We Are All lo que hemos hecho ha sido con un dispositivo que tiene la prenda que va a llevar el usuario que él sea capaz de ir por la calle y cuando tenga una interacción con una persona, un conocido, un familiar darle a un botón que grabará sonido durante 5 segundos, mandará ese audio a reconocimiento de tono del servicio de Watson de IBM. La inteligencia artificial de IBM permite reconocer emociones y sentimientos a aquellos que no les es tan fácil hacerlo. Será capaz de adivinar la emoción que esté expresando dependiendo de si es una emoción positiva, negativa o neutral digamos sacará en una pantallita LED en color verde para feliz, en naranja para una emoción neutral y rojo para una emoción negativa. Para realizar la prenda hemos investigado en asociaciones los colores, las texturas también que podemos aportar a la prenda para que sean agradables para el usuario. Nuestro proyecto se llama Fuego Cruzado. Consiste en que el usuario ante una situación de peligro o algo violenta pueda usar su prenda como herramienta para pedirle ayuda. En este proyecto lo que hemos hecho ha sido desarrollar una pequeña placa integrada en una prenda que se conecta mediante Bluetooth a un dispositivo Android en la que nosotros hemos desarrollado una aplicación. Esta aplicación lo que hace es conectarse al servicio de Watson donde se envía toda la información gracias a la conectividad al dispositivo y se procesa. La función de la placa es estar a la espera de las palabras clave Fuego Cruzado y una vez las escucha empieza a emitir la información al dispositivo y del dispositivo a Watson. Diciendo la palabra Fuego Cruzado la prenda se activa y esto lo que hace es enviar tus datos a Watson y ellos se ocupan de conectar con la policía para que en todo momento sepan dónde estás y poder acudir para ayudarte. Otro conjunto de servicios que han utilizado en estos proyectos son los servicios cognitivos de Watson. IBM ha expuesto estos servicios como APIs en la plataforma de cloud y pueden ser consumidos por cualquier desarrollador. Entre estos servicios en estos proyectos se han utilizado el reconocimiento visual que permite identificar objetos, caras y texto y servicios para construir una conversación basada en un bot y servicios que convierten texto a voz y voz a texto. El proyecto Lazarillo surgió de una reunión entre Deusto, Cessine y UPV y fuimos elaborando la idea hasta llegar al prototipo actual. Surge la idea a partir de un brainstorming que hicimos, pusimos varias causadas sociales en la mesa y al final cogimos para ayudar a gente invidente ya que todo el mundo que es ciego tiene que salir con bastón o con perro y queríamos omitir el bastón o el perro para ayudarles en su vida diaria. En un principio empezamos trabajando tanto Cessine como Deusto, Cessine se ocupaba de la parte de moda y Deusto de la ingeniería de diseño. UPV vino más tarde para ayudarnos con el software y el hardware de la prenda. Lo que hemos hecho en el proyecto es un programa para un dispositivo cuyo objetivo es que el usuario pueda ir por la calle tranquilamente y una vez esté delante de un semáforo ese dispositivo saque una foto desde la cámara que tendrá incorporada. Esa imagen se enviará a un servicio de reconocimiento de imágenes en WhatsApp con un clasificador que hemos hecho personalizado y devolverá el estado del semáforo. Le avisará si es rojo o si es verde. En caso de no tenerlo muy claro, devolvería un indefinido para que no haya ningún tipo de problema. La prenda tiene un icono baliza que está conectada al semáforo y avisa de su proximidad al usuario. Además, hemos incorporado una cámara en la prenda que detecta si el semáforo está rojo o verde y WhatsApp traduce estas imágenes en vibraciones para avisar al usuario si debe pasar o no. Primero hicimos las prendas en tela morena y después ya nos pusimos de acuerdo para elegir los colores y los tejidos finales que tenían que servir tanto para hombre como para mujer. Son estos tejidos los que cogimos el rojo, el color azul, son tejidos como muy planos para mujer como para hombre que están en tendencia continuamente y que se llevan todas las temporadas del año. La idea inicial de este proyecto llamado Road Safety era la creación de un maillot inteligente que mediante la conexión con IBM Watson y diferentes sensores lo que hacía era comunicarse con los conductores para evitar posibles colisiones en puntos negros o en diferentes puertos con escasa visibilidad. Berni y yo comenzamos un proyecto de wearables para hacer un maillot inteligente, pero llegó un momento en el que nos pareció como mucho más importante y más ambicioso buscar un proyecto como mucho más integral. Decidimos hablar con los alumnos que habían realizado un proyecto de reconocimiento de vehículos en ciudades. El proyecto surgió en su momento de otro proyecto que hicimos durante la asignatura de IOT donde buscamos el reconocimiento de patrones en vehículos de emergencia. Pensamos que la base que teníamos en ese momento era muy buena para el proyecto de Bikeler, por ello la hemos reutilizado para poder seguir iterando sobre ella. La tecnología desarrollada está compuesta por una señal luminosa, un dispositivo de cómputo y una cámara. La cámara va a estar continuamente obteniendo imágenes de la vía y a través del dispositivo de cómputo se envían al sistema de inteligencia artificial de IBM llamado Watson, quien va a determinar si hay un ciclista en la carretera o no. La idea era juntar el mundo del textil con el mundo de la tecnología para reconocer grupos de ciclistas o ciclistas solos cuando están circulando por la carretera. Se ha hecho uso de un dataset con multitud de imágenes, de manera que el sistema va aprendiendo por sí solo que son bicicletas iguales no, que emite una señal luminosa a los conductores. Una vez reconocido cierto grupo de ciclistas, se le pueda notificar de alguna forma a los conductores de cualquier tipo de vehículo para prevenirles que más adelante habrá ciclistas y que por tanto tienen que extremar la precaución. Trabajar con IBM Watson me ha parecido una experiencia muy interesante, es un programa muy potente, las posibilidades son muy amplias. Una experiencia muy enriquecedora, sobre todo para nuestra formación, ya que hemos aprendido muchísimo sobre inteligencia artificial y cómo funciona todo este mundo. Jamás pensaba que iba a poder ayudar en el tema de las prendas cognitivas. El proyecto en sí se sale de lo que estamos acostumbrados a hacer, integrar la informática con el diseño de moda y con el diseño del producto. En este momento la complejidad de los problemas es de tal magnitud que necesita que distintas disciplinas se reúnan y se vinculen para poder dar soluciones reales a los problemas que tiene la sociedad. Cada campo que trabajaba estábamos separados, la Universidad de Donosti, la Universidad de Santander y la Universidad de Deusto en Bilbao. Entonces la comunicación ha sido un poco más costosa, pero creo que al final cada especialidad poniendo de su parte hemos podido conllevarlo. A lo largo del proyecto nos hemos encontrado con algunas dificultades, sobre todo a la hora de enviar la información desde los dispositivos al servicio de Watson y luego después cómo procesarla de vuelta en los dispositivos. A pesar de que ya hemos visto ciertas limitaciones, hay tecnología suficiente como para realizar este proyecto. La tecnología cada vez se hace más pequeña o más ligera, que es precisamente lo que se necesita a la hora de hacer prendas cognitivas, que es lo que nos ha podido en algún momento frenar, si acaso. Por supuesto, yo creo que las prendas cognitivas van a salir adelante. Yo creo que sí que será posible la incorporación de prendas cognitivas como estas. Es una manera de hacer más fácil la vida a ciertas personas que necesitan algunas ayudas extra. De cara al futuro queremos hablar con la ONCE y con el ayuntamiento para poder llevar a cabo este proyecto en las calles y ayudar a la gente invidente. Me parece una idea genial poder combinar la moda y la tecnología. Es un paso hacia adelante en el futuro. Nosotros estudiando diseño de moda les podemos ayudar a que se sientan seguros de sí mismos y siguiendo las tendencias que cada año se utiliza. No nos esperábamos que fuéramos a llegar hasta este nivel de complejidad. Visto el resultado ha sido un buen trabajo y un buen reto. La tecnología cobra mucha importancia en este proyecto pero la base de que todo haya salido adelante ha sido el esfuerzo y la capacidad de todas las personas que hemos estado implicadas. La tecnología cobra mucha importancia en este proyecto.